Más hermosa eres que el sol, que la nieve en el desierto, que la rosa en el rosa. Que la azucena en el muerto, que mírame gitana, que mírame gitana, que cuando tú me miras me das la gana, gana de besarte, gana de besarte, beberme tu viento y morderte el alma. Hay cantarillo que hay en la fuente que yo llevaba pa' mi morena, hay cantarillo, cantarillo, con el agua de bebé, cantarillo, cantarillo, no te vayas a romper, que si se derrama la agua, cantarillo, muero de sed, con el guirri, 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 de tus entrañas llueve bebé. Más hermosa eres que el sol, que la nieve en el desierto, que la rosa en el rosa, que la azucena en el muerto. Qué bonita, qué preciosa, parece una mariposa, qué bonita, qué preciosa, parece una mariposa. Que mira me gitana, que mira me gitana, que cuando tú me miras me entras las ganas, ganas de besarte, ganas de besarte, beberme tu viento y morderte el alma. Ay cantarillo que hay en la puerta que yo llevaba pa' mi morena, ay cantarillo, cantarillo, con el agua de bebé, cantarillo, cantarillo, no te vayas a romper, que si se derrama el agua cantarillo muero de sed, con el guirri, 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 de tus entrañas yo he de bebé, con el guirri, 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 de tus entrañas yo he de bebé. Que bonita, que preciosa, parece una mariposa. 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 Que bonita, que preciosa, parece una mariposa Que bonita, que preciosa, parece una mariposa Ven, mira, que bonita, mira, que preciosa Parece una mariposa Ven, mira, que bonita, mira, que preciosa Parece una mariposa